La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte Llorona, yo lloro porque te vi Ayer lloraba por verte Llorona, yo lloro porque te vi Ay, de mi llorona Llorona de azul turquí Ay, de mi llorona Llorona de azul turquí Aunque la vida me cuesta Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cuesta Llorona, no dejaré de quererte Salías del templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso Wilpil que llamabas Llorona, que la virgen te creí Hermosa Wilpil que llevabas Llorona, que la virgen te creí Ay, de mi llorona Ay, de mi llorona Llorona de ayer y hoy Ay, de mi llorona Llorona de ayer y hoy Aunque la vida me cuesta Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cuesta Llorona, no dejaré de quererte Llorona, no dejaré de quererte Llorona, no dejaré de quererte